Se regalos en mi el chipán, la vainquita es que pacoan, el huevo que lo britao de Andellana y de Guayán. Con chipás y su de la cena y un pedazo de peyú, les damos que no se muera la noche de Murengú, qué lindo que es ver que seme, mirando un poco de un buz, y en sus orejas cantando su tristeza un cúlulú. De regalos en mi el chipán, la vainquita es que pacoan, el huevo que lo britao de Andellana y de Guayán. El pece de los amigos, el cariño es el Jesús, se enlazaron una caña, el famoso arroj Jesús, en la tierra y el pasto verde, y la venta una ilusión, o pa' el sabor y la gente, o' y pa' el corazón. De regalos en mi el chipán, la vainquita es que pacoan, el huevo que lo britao de Andellana y de Guayán. De regalos en mi el chipán, la vainquita es que pacoan, el huevo que lo britao de Andellana y de Guayán. De regalos en mi el chipán, la vainquita es que pacoan, la vainquita es que pacoan, el huevo que lo britao de Andellana y de Guayán.